¡Aaah! Porque entre la pliza del cole y que uno está agreciendo, o te alimentas bien o te quedas hecho un enano. Por eso yo... Corrupción en Miami. Tú y yo, policía secreta. ¿Puedo ser Don Johnson? ...de limpiar la plata de su abuela para la fiesta de esta noche. Oh, Jeffrey, vas de Don Johnson. Supongo que se está usted refiriendo al nuevo y elegante uniforme que... Creo que tuvo una especie de fiebre salvaje con un tipo de corrupción en Miami. Vamos, ¿qué has hecho ahora, Simpson? ¿Supervisar el programa Pistolas por Juguetes? ¡Es Juguetes por Pistolas! Teo, usted ha visto mucho Miami Vice. Ni el loco. A diferencia de... ...esto... ...desonancia. Mirad mis neuronas, miradlas. Lo pillamos, Walter. ¿Puedo quitar la música? ¡Guau! ¿Qué? ¿Dónde está el Fati, eh? Arte, ¿sí? ¿Qué ha pasado aquí? Sigue siendo un toque a cojones, ¿eh? ¿Dónde se habrá metido? No lo sé. Hace tanto calor que podría freírme un huevo en la cara. Bonito coche, Kyle. Bájate ahí, Don Johnson. Conduce rápido. Sus cosas están en el maletero. ¿Por qué te has vestido de Don Johnson? ¿Por qué te has vestido tú de Don Johnson? Solo hay sitio para un Don Johnson en este local y claramente yo soy el único que es igualito a Don Johnson. Uy, pero que está aquí entre nosotros, muy cerca, ¿no? No lo sé. A ver si me va a coger el móvil o algo así porque pite. A lo mejor le pita la cartera con las monedas. No sé. Yo me voy a la guay, ¿eh? Venga. Porque no puedo soportarlo más, por fin. Qué loco está. Ya se ha hecho un amigo el Vasco. Que le gusta hablar con cualquiera. ¿Qué le estará contando el Vasco a este hombre? Porque yo llevo mucho tiempo sin bañarme en la playa, porque qué ganas tenía, porque menos mal. Y esta playa me parece súper curiosa porque es la playa con más perros que he visto en mi vida. Mira, ahí hay uno. Aquí hay otro. Ahí, es que hay hasta una pandilla. Es que hay una barbaridad de perros. Yo creo que los perros quedan con sus colegas perros, ¿sabes? Y luego se traen a los dueños, pues yo que sé, para que no se aburran en casa. En realidad, es un árbol de tierra y es el único lugar más grande de la ciudad de hoy en la isla de Key West. La casa de Hemingway, desde luego lo que es una auténtica maravilla, pasear por estos jardines. Llenos de palmeras, plantas, no puede ser más tropical. Y te voy a contar una cosa que me la voy a inventar, pero que yo creo que es verdad. Hemingway se venía aquí a la piscina, se ponía en el bordecito con los pies mojaditos y ahí se inspiraba para escribir sus libros, estoy segura. La piscina de Hemingway. La piscina de Hemingway. He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento